Esta sección explicará cómo preparar un proyecto con el ayudante de proyectos de Photomodeler. Hacemos clic en el botón Nuevo proyecto en la barra de herramientas principal para abrir la ventana de diálogo del ayudante de proyectos. Este ayudante está diseñado para comenzar a trabajar rápida y fácilmente. El primer panel señala los pasos que normalmente seguiremos en un proyecto de Photomodeler. Revisamos estos pasos y hacemos clic en Next. Cada proyecto requiere una escala de medidas. Haciendo clic en el menú desplegable podemos ver los tipos de unidades que podemos escoger. Para este proyecto seleccionamos pulgadas. Cada proyecto también requiere un tamaño aproximado. Este tamaño debería aproximarse al del objeto a modelar. Para este proyecto ingresamos un valor de 4 pulgadas. Hacemos clic en Next. Este panel nos introduce en el ayudante de cámaras. Lo revisamos y hacemos clic en Next. El ayudante de cámaras nos ayuda a definir las características de la cámara a emplear en un proyecto de Photomodeler. Este panel muestra las tres características en que la cámara puede entrar. Una cámara utilizada con anterioridad es una empleada en un proyecto anterior. Una cámara nueva es una que se va a describir por primera vez. Una cámara desconocida es aquella cuyas características son desconocidas. Cada opción requiere distinta información a completar. Para este proyecto escogemos una nueva cámara y hacemos clic en Next. Podemos ingresar un nombre de cámara para facilitar su futura referencia. Ingresamos este nombre y hacemos clic en Next. En este panel vemos una lista de las diferentes cámaras que pueden usarse con Photomodeler. Escogemos Cámara digital y hacemos clic en Next. Photomodeler incluye una lista de cámaras predefinidas que podemos escoger. En este caso la cámara empleada fue una Fuji MX700 Macro. Seleccionamos esta cámara de la lista y hacemos clic en Next. El ayudante pregunta el tamaño de la imagen. Podemos ingresar el tamaño manualmente si lo conocemos. Si no estamos seguros, hacemos clic en Buscar. Y buscamos la carpeta en donde las imágenes están guardadas. Seleccionamos el archivo de imagen y hacemos clic en Abrir. Photomodeler detectará automáticamente el tamaño. Hacemos clic en Next. El ayudante de cámara ha sido preparado y está listo para continuar con el proyecto. Revisa la información de la cámara y hace clic en Next. Estamos ahora en la sección de importación de imágenes del ayudante de proyectos. Acá seleccionaremos las imágenes a utilizar en nuestro proyecto. Usualmente, la imagen seleccionada antes. Podemos agregar otras después en el proyecto, pero es una buena idea empezar con unas pocas. Comenzaremos con dos. Hace clic en el botón Agregar o Quitar imágenes. Buscamos en la carpeta en donde las imágenes están guardadas. Photomodeler creará miniaturas para saber cuáles escogimos. Importamos la imagen Top2.jpg haciendo clic en ella y en el botón Agregar para incorporarla a nuestro proyecto. Seleccionamos la imagen Bot2.jpg y la agregamos de la misma forma. Hacemos clic en OK para retornar a la ventana de importación de fotos. Las dos nuevas fotos aparecen ahora en el panel. Hacemos clic en Next. Este panel muestra los pasos realizados hasta ahora. Revisalos y hace clic en Terminar. Tienes que guardar los proyectos frecuentemente en Photomodeler. Aquí guardamos el proyecto en esta etapa haciendo clic en el botón Guardar proyecto. Buscando la carpeta en donde lo queremos guardar y escribiendo el nombre Setup.pmr. Guardándolo en la carpeta Basic. Utilizando el ayudante de proyecto, hemos completado la preparación del mismo y estamos listos para empezar a trabajar con las fotos.